Por qué se fue y por qué murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba y iba a más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de mediación, el cual pasamos sin precaución. Tarde fue y al frenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Vuelta a estar yo me salí, por un momento no supe de mí. Al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude al ver. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me lloró. Al fin la abracé y al besar la sensación rió. Después de un suspiro en mis brazos quedó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor.